...de algo muy grande, Lucía. Mire, de que yo estoy enamorado de usted. De que yo quiero casarme con usted. Lo siento, si alguna vez te he herido y no supe dar... He estado abrazada al hombre que me destruyó, Carmen. Y a veces he querido cerrar los ojos para no sentir. Lo siento. Siento, Carmen. Siento como la primera vez, Carmen. No me da ni siquiera una esperanza. Claramente se lo digo. No. ¿Qué significa esto? Comisario Fermín. Sí. Quisiera hablar con usted. ¿Qué pasa, viejo? No, no, no está, tranquilo, pasa. Está bien. ¿Cómo está, hijo? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Mira, ¿y dónde está? Acá es el doctor. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué? Parece que se va a operar. Siéntese. ¿Y de qué, chico? La cara. Se va a hacer una cirugía en la cara, viejo. No, 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 no. Claro, pero eso está loca, chico. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te puedo decir yo de eso? Lo voy a saber. No, claro, claro, claro. Mire, viejo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no me pasa, hijo? ¿Qué no me pasa? Mire, yo creo que este es mi final. Es que yo no puedo bajar un escalón más en mi vida. ¿Pero qué te está pasando? No, que no me está pasando. Eso es lo que pasa. Mire, ya no se trata solamente de que Latinoamérica... Y yo soy en Latinoamérica el peor abogado. No se trata de eso solamente. Va muchísimo más allá. Ahora hasta las rodillas me duelen. No me digas que tú le hablaste. No, solamente le hablé. Me hablaron. Y la puse, ¿sabes? Pero la puse completica, grandota. Claro, si es que yo soy un fracaso. Mire, yo soy un torpe. No solamente como abogado, como todo. Yo no sé por qué tuve yo que ir a decirle nada, chico. Es que yo tenía que haberme callado. Yo tenía que haberme... Mire, yo había... Yo tenía que haberme quedado en el origen del hombre. Ahí. Ahí tenía yo que haberme quedado. Está hablando y hablando. Pasé por el descubrimiento, la revolución francesa, las guerras mundiales, el mundial de fútbol y todo así de un solo ramalazo. ¿Y te dijo que no? Claro que sí. Ese es el problema, que me dijo que no. Pero es que mira, viejo, tienes que tener más paciencia e insistir. Para mí que te quedaste en la caída del imperio romano. ¿Y quién será ahora? ¿Será tu mamacho? No, no, no. Ella me dijo que no venía. Eli. Hola, Benavides. ¿Te gusta así la casa? ¿Te gusta así? La verdad que yo no sé mucho de esto. ¿Pero te gusta? Me gustas tú. Bueno, esto es como si fuera ya nuestro matrimonio, como si estuviéramos casados. Así que esta es tu casa desde ya y puedes decir lo que quieras, cambiar lo que quieras, quitar lo que quieras. No, 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 no. Todo está bien, todo está bien. ¿Y tú? Bien. Yo estoy muy bien. ¿Y cuándo vienen tu papá y tu tía? Listo. Tienen que venir. De lo contrario, me voy en mi avión a buscarlos antes del sábado. ¿Pero? No, en serio, emperatriz. Quiero conocer a tu familia, quiero conocer a tu padre, a tu tía. Bueno, ¿qué clase de padre es ese, pues? Está viajando de lo más tranquilo mientras su hija se está casando. Yo quiero verlo contento. Es que... Emperatriz, los quiero aquí. Si no, tú y yo mañana vamos a buscarlos donde estés. Está bien. Estarán aquí. ¿Te lo dijo él? Sí, me lo dijo, de verdad me lo dijo. Diego, quiero hablar contigo. Perdóname, Julia. ¿Por qué ahora? Julia. ¿Por qué ahora? Julia, yo estoy muy mal. ¿Y por eso me besas? Nada más por eso. Si me necesitas, estoy en la clínica. Julia. Fue de verdad. Aníbal. ¿Qué podía ofrecerte yo? Esto no es vida. Esto no es lo que tú te mereces. Era lo que yo quería, lo que yo amaba. Era todo, ¿entiendes? Lo que te pasara. Tú y tu vida. Tu suerte y la mía. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Julia. ¿Qué te pasó? ¡Suscríbete al canal! ¿Te pasa algo? Es que no te esperaba ¿Cómo que no me esperabas? ¿No quedamos ayer que yo venía? Ah, sí 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 ¿Qué tienes? Nada Nada, nada Vamos a salir, ¿no? ¿Tú estás bien conmigo? Todo está bien Todo está bien ¿A qué hora regresas? Sí, sí, ya sé que es el sábado Pero ¿a qué hora? Ay, José Luis ¿Qué sorpresa es esa? José Luis ¿Sabes? Me está dando miedo esa sorpresa Ten cuidado Ten mucho cuidado Hay algo que quiero decirle, comisario Sí, cómo no ¿Te oigo? Es sobre... Gabriela Suárez ¿Qué pasa con ella? Comisario Pienso que ella está viva Que está muy cerca de la empresa Muy cerca de nosotros Y a usted le corresponde averiguarlo Hola, mami ¿Qué significa esto, María Fernanda? Eso Esas son mis cosas Ropa Sí, yo sé que son tus cosas Pero ¿por qué están ahí? Tú no tienes un closet Tú no tienes necesidad De que tus cosas estén en unas cajas También encontré estas ollas de la cocina Espero que me puedas explicar esto Bueno, mamá Lo que pasa es que El otro día vino una muchachita Muy joven Y... Bueno Ella es tan pobrecita, mamá Que yo, conchele Yo quise regalarle algunas cosas Tú sabes Ay, María Fernanda Mi amor Perdóname Perdóname, mi cielo Pero ¿por qué no me lo dijiste? Juntas podríamos haber reunido Muchas cosas Ven, mi cielo Ven Ven, enciéndate Ay, María Fernanda Me diste un buen susto por nada ¿Por qué? Porque yo pensé que te ibas de la casa Que me dejabas Ay, María Fernanda María Fernanda Yo necesito tanto de ti ahora ¿Qué pasa, mamá? Es tu hermano ¿Qué pasa con José Luis? No sé María Fernanda José Luis Yo presiento algo Yo pienso que... Que le va a pasar algo Que puede pasar algo ¿Algo de qué, mamá? Esos continuos viajes de José Luis a Nueva York Bueno, pero... Él va a Nueva York Por... Por... Por el banco, ¿no? No sé No sé No estoy segura Es que... Yo creo que José Luis Se está viendo con Eleonora ¿En Nueva York? Sí Ay, mamá Eso es absurdo José Luis ¿No sería incapaz De hacer eso? No, mamá No puede ser Bueno, hija Tenemos mucho tiempo callados Mamá Tú lo sabes mejor que nadie Tú lo has sabido todos estos años Pero entonces, mi amor ¿Qué es Ernesto en tu vida, hija? Una excusa Julia Ay, mamá No me digas nada Por tu vida No me digas nada Es demasiado Es demasiado, mamá Diego, yo quiero hablar contigo Yo tengo mucho que decirte Pero en este momento no puedo, mi amor En este momento no Pero mira Tú y yo vamos a hablar con la verdad Es que yo te quiero Entiende, mi amor Yo te quiero Yo te quiero como nadie te puede querer Yo te voy a devolver a tu mamá Yo te lo juro Te lo juro en este momento Por ti, que eres lo más grande Lo más hermoso Lo más bello que me ha sucedido en la vida Por ti Yo te juro que te voy a devolver a tu mamá Yo te la voy a devolver Cree en mí Yo te voy a devolver a tu mamá Buenas noches Señoras jueces Buenas noches Buenas noches ¿Y los contrayentes? Aquí están Buenas noches Buenas noches Por favor, ¿pueden pasar al comedor? No Gracias 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 Bien Se va a comenzar con la ceremonia Bien Concluida la lectura de los deberes y derechos de los contrayentes Vamos a proceder la declaración legal del matrimonio De pie, por favor Dios mío, Gabriela Adelante, está abierto ¿Puedo? Claro, Benavides Hágame un rato de compañía Sí Con su permiso Solita Con mis recuerdos, Benavides Uno nunca está solo de un todo Se le está casando a la muchachita, ¿no? Así es Caray Y yo no estoy allí Estoy acá Lucía Usted ha debido ir Yo la hubiese acompañado Se supone que no debo ir Se supone que debo guardar respeto por la memoria de mi hija Lucía ¿Usted quiere que le haga un café? No 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 dormiría, Benavides Aunque, mire Café o no café ¿Cómo puedo yo dormir? Lucía Mire Es que no sé No sé Es lo que ella quería, ¿no? Es que ha llegado el momento de la verdad Ahora tiene las cartas sobre la mesa Ahora le llegó el momento de la verdad Pero ella va a triunfar, Lucía Por Dios ¿Qué es triunfar? Ella lo sabe Recuperar a su hijo Pero si ese no es el hijo No es el hijo de Emperatriz Ferrer Es el hijo de Gabriela Suárez Gabriela Suárez está en ese cementerio Sin muchas esperanzas de que un juez diga Es inocente Se cometió una injusticia Lucía Lucía, yo voy a hacer algo esta noche Yo Bueno En el momento oportuno Que Voy a hablar con alguien Cuando lo hagas se lo contaré Ay, Benavides Esperanzas y esperanzas He visto tantas Como la flor de un día Mi muchachita Mi muchachita va a decir que sí Quizá ahora en estos momentos lo esté diciendo Sí Acepto ¿Pero qué es lo que va a aceptar? Va a aceptar el infierno, Benavides Eso es lo que va a aceptar Que Dios me perdone ¿Y tu hermano no ha venido? Bueno, mamá Seguramente tendrá muchas ocupaciones Es mucho tiempo Es la primera vez que él Que él deja de venir Vendrá mañana, mamá Vendrá mañana Y su esposa tampoco ha venido Eleonora estuvo aquí Y Me dio esa maravillosa noticia de su embarazo Y Ya el niño debe estar por nacer Seguramente Lo que pasa es que ella, mamá Ella ha estado de viajes Ah, Tito No me dijo nada, Tito Y yo le he preguntado Pero no No me contesta Bueno, mamá Tú sabes cómo son las cosas Mira, ellos han tenido mucha dificultad Para tener hijos Eleonora La esposa de mi hermano Ella ha estado en tratamiento Para poder tener hijos ¿Me entiendes? David Sí, mamá ¿Tú me estás diciendo la verdad? Pero claro que sí, mamá Es que es muy raro Es muy extraño Porque Eleonora estuvo aquí Tan cariñosa Y Y luego Ha pasado tanto tiempo No ha vuelto Ni siquiera ha llamado No ha preguntado por mí Ellos han tenido problemas, David Tito y ella Comparecieron ante las autoridades Devidamente constituidas Y manifestaron su formal decisión De contraer matrimonio De acuerdo a lo cual Se le formula ahora La pregunta de rigor De pie Por favor Señor Tito Clemente ¿Acepta por esposa y compañera A la señorita Emperatriz Ferrer? Sí, acepto Señorita Emperatriz Ferrer ¿Acepta usted por esposo Y compañero Al señor Tito Clemente Rangel? Lo siento Si alguna vez Sí Lo acepto Bueno Entonces En uso de mis facultades Los declaro Marido y mujer Felicitaciones Muchas gracias Gracias Felicidades Gracias Gracias Felicidades Gracias Gracias Bueno Es todo Señorita Ferrer Perdón Señora de Clemente ¿Puede firmar aquí? Hijo ¿Qué puedo decirte? Señor Clemente Que lo vas a hacer muy feliz Y que te puedo asegurar Que además de ser mi hijo Es la persona En todo el mundo A quien deseo ver Muy, muy feliz Por encima de todo Felicidad Señor Clemente Gracias Bueno No nos conocemos mucho Pero Te deseo lo mejor Muchas gracias ¿Ya nos quieren firmar Debajo de los testigos? ¿Pueden hacerlo aquí Por favor? Yo quiero firmar Gracias Felicidades Señor Clemente Gracias Gracias Estoy muy feliz Señor Clemente Gracias Muchas gracias Señor Clemente ¿Y tu hermano? Dios mío ¿De dónde? ¿Quién es? ¿Dónde la vi Antes de conocerla En esta casa? Bueno Y digo yo Ese padre tuyo ¿Dónde está? Vendrá pronto Vendrá Antes del matrimonio Por la iglesia Creo que lo voy a llamar ahora Prometí llamarlo esta noche Te puedo asegurar Que me encantará conocerlo A él también le encantará Permiso Cómo no ¿Quién es? ¿Quién es? Braulio Benavides ¿Y ¿Quién es Braulio Benavides? Bueno Abra la puerta Porque si no No puede saber Quién es Braulio Benavides Tenga la bondad Y me abre la puerta ¿Y usted qué quiere? Usted sabe perfectamente bien Lo que yo quiero No Un momentico Un momento Pero dígame ¿Qué deseo? Yo deseo lo que deseo Así es que hágame el favor Y me deja entrar No, no, no Es mi casa No, a mí no me interesa Que sea su casa Pero, ¿por qué? Ahora es que tenemos Que hablar usted y yo Una cosa Así que déjeme entrar Pero no Esta es mi casa Si yo me dejo entrar Voy a estar aquí Todo el día Y toda la noche Así que déjeme entrar Déjeme entrar Ahora es cuando Me va a escuchar Ahora es cuando Me va a escuchar ¿Qué? ¿Qué, Nelly? Estaría dando vueltas En la cama Pero usted sabía Que eso iba a pasar Sí, pero Ay, pasó Ay, Dios mío ¿Cómo se debe estar Sintiendo la comadrita En estos momentos? No lo sé Es como Es como estar En el filo De una navaja Montada Y no saber De qué lado Va uno a caer Ay, señora Lucía Yo no sé Mi amor Pero esto es el fin Ahora Gabriela Es la legítima Esposa de Tito Clemente Pero la pregunta Que está rondando En mi cabeza Es qué le pasará A Gabriela Suárez ¿Sí? Oh, comadrita Comadrita Sí, mi amor Sí Ya te la pongo ¿Sí? Es ella Mamá 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 Mamá, soy yo Me acabo de casar Mi amor Estoy contigo, mi amor Mamá, tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo miedo Bueno Era 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 lo que tú querías Pero estoy aquí Y tengo miedo Mira Mira Ven mañana Ven pronto Diego no está bien Ven mañana Ven a verlo Mi amor Qué bello sería Que yo pudiera Desearte felicidades Pero lo único Que puedo hacer Es desearte suerte Y que todo sea Como tú lo quieres Ojalá Gabriela Mi muchachita De las trenzas Esa parte de mi vida Pueda volver a aparecer Ven ¿Sabes qué? Me pasó algo ahora Al verte ¿Y qué sería? No sé Algo en tu cara ¿En mi cara? Sí Me resulta familiar Tal vez te parezca alguien Bueno Nos hemos visto varias veces Pero no sé Hoy Sí Casi siempre sucede Si te me pareces a alguien Pero No sé a quién ¿A quién podría ser? ¿Cómo podría decírtelo? Sí, ¿verdad? Y eso para pronto, ¿verdad? Para muy pronto Sí ¿Y qué esperas? ¿Hembra o varón? Bueno, no sé Porque le pedimos al médico Que no nos dijera Tú te dejes sentir muy bien ¿Verdad? Ah Imagínate La esposa del Todopoderoso Prefiero llamarlo Tito ¿Muchas mujeres Te envidiarán hoy? Imagino que sí Chica, de verdad Que es increíble Pero es que me recuerda Muchísimo a alguien Puede pasar Bueno No sé Otro día te veo y te lo digo Amparo Carmen No me hay que invertir Empezaba a pasar mañana por tu casa Ahí voy a estar Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10 Y ahora sí yo me voy Porque de verdad que estoy muerta ¿Cuál parturienta? Bueno, cuando te vea así Me vas a comprender Chao, Carmen Adiós, Amparo Y felicitaciones Gracias Ya, ya, mi niña Yo siempre voy a estar Yo siempre voy a estar contigo Pase lo que pase Yo siempre voy a estar ¿Vienes, mi amor? Sí ¿Pasa algo, señora Montilla? No, no pasa nada Solo que la moda es muy bella Y ustedes hacen Una hermosa carita Gracias, señora Montilla Muchas gracias por venir Gracias Gracias Señor Clemente ¿Y eso? ¿Qué hace usted aquí, señora? Estaba un momento sola ¿Y su marido? Lo voy a acompañar siempre Toda la vida Mira Tú sabes quién soy yo Porque tú me conociste En el bufete del doctor Rangel Y sabes exactamente A lo que yo vengo aquí ¿No? Así que me quitas eso de aquí Porque lo que vamos a hablar Es otra cosa Mire, señor Déjeme tranquilo, ¿sabes? Déjeme tranquilo Ya yo declaré Yo dije lo que tenía que decir Sí Mire, el doctor Rangel Está metido en el narcotráfico ¿Cuál narcotráfico? ¿Quién te dijo eso a ti? Bueno, a mí me lo dije ¿Ah, sí? ¿Quién te lo dijo? Mire, mire, señor Mira, bueno Bichito Buki Mira, yo a ti no te conozco No, yo no te conozco Pero tú no te conozco Te das cuenta, chico De que a ti te están engañando ¿Eh? ¿Cómo es posible que tú tengas a esa muchacha Y a esa familia En esa situación? Una familia que está viviendo únicamente Que para comprobar la inocencia de esa niña Para volver a vivir Para acabar con esa pesadilla ¿Me entiendes? Y el otro muchacho Aníbal ¡Aníbal! ¿Eh? Tú sabes cuánto tiempo estuvo vegetando ¿Eh? Mire Mire, señor A mí me dijeron que ellos eran del narcotráfico Usted no sabe nada No, yo sí sé No, no Yo sí sé Yo sí sé Esos que hablaron contigo son unos bichos Unos bichos Y tú eres otro bicho Igual que ellos No, yo dije lo que tenía que decir ¿Ah, sí? No me digas ¿Y qué era lo que tenías que hacer? ¿Mentir? ¿Ah? ¿Mentir? Mírame a los ojos Eso era lo que tenías que hacer Mentir ¿Declaraste o no declaraste la verdad? Yo dije lo que tenía que decir Ah, sí, sí, yo sé Yo sé lo que dijiste Claro que sí ¿Cómo no lo voy a saber? Pero ahora me lo vas a decir Con la Biblia en la mano, ¿oíste? Ahí es donde lo vas a decir Anda ¿Mentiste o no mentiste? No, no, mire, señor Déjame tranquilo, por favor Yo necesito paz ¿Mentiste o no paz? ¿Qué o paz? Tú no vas a tener nunca paz ¿Sabes cuándo vas a tener tu paz? Cuando tú vayas al tribunal Y declares la verdad Allí vas a tener tu paz Mientras tanto tú no vas a tener paz Así es que tú me vas a hacer una cosa, bichita ¿Sabes lo que vas a hacer? Te vas a dar un baño ¿Eh? Vas a quedar limpiecito Te me vas a poner ropa limpia Te me echas colonia Colonia Y te me vas con tu cara bien limpia para el tribunal Y vas a decir allá Escúchame ¿Sabes lo que vas a decir? Aquí estoy yo Y vengo a decir la verdad Y vas a decir La verdad Y únicamente que la verdad Porque es casino Mírate por última vez, Talila Jiménez Mañana Serás otra Fascinado quedarás cuando me veas Pase Adelante Sorpresa Mi amor Te estaba esperando, mi vida ¿Cómo estás, mamá? Muy bien Esperando el gran momento Mañana a primera hora me operan ¿Tú estás segura de lo que estás haciendo? Ay, segurísima, mi vida Pero mira, mamá No hay ningún riesgo No, mi amor Tranquilo Todo, absolutamente todo Está controlado ¿Pero estás segura de que vas a quedar bien? Mejor que eso, mi vida Seré otra Antonio Te suplico, por favor, que busques a... A Braulio Necesito que venga Está bien, mamá Voy a ir ahorita mismo a buscarlo, entonces Ay, debes estar feliz de que David vino a visitarte Sí Estuvo ¿Tú lo viste? Sí Pero no hablamos mucho Lo noté un poco extraño Ay, qué raro, yo no Yo le pregunté por Tito Sobre su esposa ¿Qué esposa? ¿Cómo que qué esposa? Sonia, ¿qué esposa va a ser? La esposa de Tito, Eleonora Que va a tener un hijo de él Eleonora estuvo aquí Me dijo que estaba embarazada Que va a tener un hijo Y, no sé, ya de ese niño debe estar por nacer Yo quisiera saber qué pasa Cómo está ¿Por qué no me averigües tú, Sonia? ¿Ah? Anda, sí, tú me llamas a la casa Yo te doy el número Yo lo tengo aquí Tú llamas a casa de Tito Aquí está, ¿ves? Y me preguntas Pregunta por él A ver qué pasa Ahora no puedo, olvido ¿Qué pasa, Sonia? Nada Solo que ahora tengo mucho trabajo ¡Mentira! Tú y mi hijo me están ocultando algo ¿Qué es lo que está pasando con Tito? Bueno, señor Clemente Nos hubiera encantado despedirnos también de la espératriz Pero como no la encontramos Muchísimas gracias Y muchísimas felicidades Muchas gracias, Eloy Y a todos ustedes, por supuesto Gracias, Ramón Inés Grecia Nora Mi querido Gerardo Gracias de verdad Yo estoy muy feliz Y quiero que ustedes lo sepan Y además quiero que no regresen a la oficina hoy Yo sé que me queda un poquito grande Decir que hoy es un día de fiesta Pero es mi día de fiesta Y quiero que ustedes lo disfruten Gracias Gracias, Jorge Hasta luego Hasta luego Hasta luego, señora Hasta luego Nora Quiero hablar contigo Bueno, Elsa Todo el mundo está por irse Bueno, cuando tú quieras Nos vamos, mamá No, permítame Yo la llevo No, Joaquín, por favor Yo la llevo Se me había olvidado agradecerte Aquella cena Mejor dicho, aquel horror Que terminó en pescado salado Ay, señor Clemente No, 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 es que es verdad Es verdad Ahí fue donde comenzó todo ¿O no? Bueno, yo no sabría qué decir No, no me tienes que decir Absolutamente nada De verdad, gracias Porque ahí pasó algo Algo que al principio Fue medio Medio traumático, ¿no? Digo, por toda esa salida Pero después, bueno Después Es esto Ay, señor Clemente Usted se lo merece Claro que se lo merece Y bueno Perdoné lo del beso Pero Pero es que lo sentí Bueno, por usted Y por Imperatriz Hola Este día tenía que llegar, Tito Al día en que te vieras Así, cara a cara Y Y estuvieras Tan feliz como ahora Tan pleno Tan seguro La verdad, hijo Es que Yo Yo te debo muchas cosas Te debo Te debo explicaciones Te debo momentos Que nunca debieron existir Pero Pero hoy es tu día, Tito Hoy tienes a esa gloria de mujer Que es una maravilla Y que por otra parte Es lo que tú te mereces Viejo Muchacho Felicidades, Tito Gracias por venir Don Pago ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? La verdad Tiene miedo Y yo sé cuál es ese miedo Señora Lucía Miedo a la verdad, Nelly Ahora tiene a su lado A Tito Clemente Es verdad Ay, ¿qué va a hacer ella ahora? Ay, Nelly Ay, Nelly ¿Qué va a pasar? No lo sé Pero yo daría lo poquito Que me queda de vida Por poder responderte Esa pregunta, Nelly Música 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 Siento que si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo corona Solo importas tú Solo importas tú No importas tú Siento que mi vida solo A ver la vida solo Gracias por ver el video